Buena suerte que Dios te acompañe No detengas por mi tu camino Que tu cielo con nada se empañe Yo en amores a nada te obligo Que más da que me duela y te extrañe Yo no voy a cambiar tu destino Buena suerte que brille tu cielo Como nunca brillara conmigo Si en mis noches por ti me desvelo Tercio pelo pondré en tu camino Sentiré que me muero de celos Pero no venderé tu cariño Buena suerte que Dios te bendiga Que la goces con tu nuevo amor Te deseo lo mejor de la vida Pa' contigo mi bien corazón Buena suerte que tengas buen viaje Que te sepan amar muy bonito No te guardo rencor ni coraje Lo que yo no te doy no te quito Con mi amor siempre voy a esperarte Porque sabes que era lo lindo Buena suerte que Dios te bendiga Que la goces con tu nuevo amor Te deseo lo mejor de la vida Pa' contigo mi bien corazón Pa' contigo mi bien corazón